Y aquí lo tenemos, es de la marca KOROS, KOROS POD 2 Aquí vamos a ver que tiene todos los papelitos, vamos a abrirlo Poco a poco Vamos a romper los sellos de seguridad Pues la cajita no tiene más que la marca KOROS Elegante Al abrirlo, nos vamos a encontrar con que trae un código QR Y luego nos vamos a tocar aquí con el KOROS Este es el aparatito, aquí viene su caja de carga Vamos a abrirlo aquí, manual de instrucciones Y dentro de él viene su estuche En el cual podemos transportarlo Vamos a encontrar el cable para cargar Y debería de traer dos, nada más viene uno, pero bueno Y su clips para ya sea poner en el tenis Ah no, si tiene el otro, miren, aquí está Para poner en el tenis o en el cinto Y este es el unboxing Y su Unos 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 Como estamos gente, pues como ya vieron, vamos a iniciar con el test de carrera, técnica de carrera, utilizando el POT2, traemos la frecuencia cardíaca con la banda y el Apex 2 Pro, vamos a ver qué tal nos va. Aquí ya me detectó la frecuencia cardíaca, ya me detectó el coros POT2 y aquí vemos que ya me detecta la banda frecuencia cardíaca y el coros POT2, satélites y vamos a iniciar. Y aquí seguimos, vamos a acabar los primeros 5 minutos del test, lo que es el calentamiento. Y aquí es cuando se acaba gente, el test 7.77.6, vamos a pasar a los datos a ver qué nos arroja. Aquí tenemos los datos gente, como pueden ver, es el recorrido lo que hicimos. Nos salieron en puntuación de técnica en carrera 7.6. En cadencia, longitud, tiempo. Y aquí vamos a ver los criterios que tomo para evaluar, que es la habilidad 72.9, la potencia que es 79, equilibrio 84. Vamos a entrar a lo que es detalles de la evaluación y dice puntuación en técnica en carrera 77.6. Godrunner. Criterios de evaluación, habilidad, tiempo en el suelo, ángulo de apoyo, ratio de zancada. Y aquí viene un pequeño resumen de lo que nos explica aquí la gráfica. Vamos a entrar en lo que es potencia y también aquí viene en gráfico y el equilibrio, pie izquierdo y pie derecho. Balance de pie derecho y en un resumen. Muy, muy completo este test. Aquí vemos el ritmo, el air for pace, el ritmo de esfuerzo. Vamos a ver la frecuencia cardíaca, que esta la medimos con la banda. La longitud de zancada, la potencia en carrera, tiempo en el suelo y vamos a ver aquí un poquito más con lo que venía del equilibrio de la pisada, el ratio de la zancada, la altura de la zancada, el ángulo de apoyo, la rigidez de las piernas, la fuerza de reacción sobre el suelo, una pequeña evaluación, digo la elevación, perdón, y el efecto en el esfuerzo. Y aquí están los dispositivos que ocupamos, que fue el Apex 2 Pro, el POT 2 y el monitor de frecuencia cardíaca. Pues ya con estas métricas nos podemos dar una idea más o menos del tipo de carrera y de lo que tenemos que mejorar para correr con una forma más óptima.